Y bien, hay precisamente en Tijuana, continuando con la información regional, el mismo alcalde del 19º Ayuntamiento de Tijuana, Jorge Ramos, señala que van a seguir las obras, y eso quiero decirle porque pues ha habido bastante efervescencia en la población, en el sentido de que ha habido dispendio, despilfarros, y bueno, obras que luego a veces no son realmente necesarias allá en Tijuana. Es el mismo alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, que habla al respecto. Yo creo que tiene mucho que ver la creatividad con la que se pueda invitar a proyectos viables al sector privado. Hay dinero con empresarios de la ciudad, con constructores, que si les hacemos proyectos atractivos se van a incentivar a participar. Y cuando no hay dinero, que sea el ingenio, que sea la seriedad y los buenos proyectos los que nos ayuden a desarrollar aquí en la ciudad. O sea, ingenio para poder enfrentar la crisis. Yo creo que lo que necesita el alcalde de Tijuana es ver los proyectos que realmente sean prioritarios.